Somos el Güero Check Cashin y queremos recordarle que tenemos las mejores tarifas cambiando sus cheques de Income Tax. Recuerden, no se dejen engañar por esos lugares que le dicen que le van a cobrar el 1%. Vengan al Güero Check Cashin y sean parte de nuestra familia. Cambiemos todo tipo de cheques de trabajo, aseguranza y seguro social. Con 7 localidades de Houston a Pasadena, el Güero Check Cashin les desea felices fiestas y próspero año nuevo. Traiga su cheque de Income Tax y cámbialo con las mejores tarifas.